Hola chicas, muy buenos días, como amaneció toda mi gente por allá, muy buenas tardes, ya son tardes, aquí ando limpiando mi casa tilibricuda, mi casa llena de tilibriques, cochina, está bien cochina, y aquí mi mamá, miren, está este, desmanando unos chiles, porque vamos a hacer unos tamalitos para mañana, en la noche, para pelar el año, como les digo, aquí voy a estar con mi mamá, gracias a Dios, me las voy a pasar con mis papás aquí, y vamos a hacer unos ricos tamalitos, pero desde ahora nos estamos previniendo, ya quiero, ahora al rato voy a poner la carne, ya estoy a cocer, y ya tener también el chile, ya para tener el chile hecho, tener el chile hecho, y es lo que vamos a hacer, ahorita voy a recoger, voy a poner este ropa a lavar, y voy a limpiar aquí todo, todo este tilibriques que hay aquí, no, pero déjalo así, no, no prenda, no le ponga ya ni así, para que no esté prendi, prendi, bajando, mi la noche buena, ya se me, ya se me secaron, no sé por qué se me sacaron, porque la verdad tenían agua, y, y, y desde que me fui, todos los días, este, le estaba checando, a ver si tenían agua, y si tenían, y se me estaban secando muy rápidamente, no sé por qué ahora no me duraron, y ahorita ya la voy a sacar, voy a acomodar aquí, y pues ya son los últimos días, que van a estar, que va a estar mi arbolito, que va a estar lo de la navidad, ya casi, voy a ir a la, a la, Walmart a traer este, contenedores para meter todo lo de la navidad, y, quitar todo, y ya, y ya ir quitando todo, porque pues ya, ya se acabó la navidad, y el año viejo, pues ya, ya también voy a ir quitando todo, para ir alzando ya lo de la navidad, poco a poco, y este, acá, déjenles muestro que mi papá me anda este, sopleteando, porque él, él, no creen que se siente a gusto, si no hace nada, y dijo que, dijo, que se iba a poner, a supletearme, aquí miren ya, aquí ya supleteo, miren, se ve limpiecito, ayer se puso a, este, a, a quemar, la basura, allá donde está, miren aquí, que bonito, ya se ve limpiecito, aquí ya levantó, mucha parte de la basura, quiero que lo haga aquí, este lado la va a echar todo para allá, porque, ese arbolito fue el último que aventó la basura, y hay, hay poquita basura ahí tirada, hojas, hojas, no basura, mira lo que anda haciendo ahorita mi papá, sopleteándole aquí, miren, está el día bien, bien, bien bonito, pero supuestamente parece que para la mañana lluvia, mañana, año viejo, y el año nuevo también vamos a amanecer, vamos a, vamos a empezar, a terminar año lloviendo, y amaneciendo también, empezando el año lloviendo, y miren, ahorita aquí andan mis papás, sopleteándole, pues ya sé lo que están haciendo, pues ya se acordarán que aquí se llenó de pura hoja, y ya, pues, las quemamos, y miren, ya no hay hojas, las quemamos antes de que se fuera mi esposo, cuando vimos él y yo quemando, ya se hizo como, dicen ustedes, como abono, ya quedó como abono, la, la, la tierrita, esto es puro abono ya, pero va a servir para ahora, para, para el verano que crezca el pasto, que se ponga todo lo verde, toda esta parte se va a poner verde del pasto, van a ver, que bonito se va a poner toda esta parte de, 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 de pasto, y se pone bien bonito todo, bien verde, y lo bueno, pues que ya, ya, ya los árboles, ya, fue el último año que nos echaron hojas, pues ya nada más va a ser este, que nos eche hojas, pero ya no es igual a, como estaban todos los árboles, que tiraban demasiada hoja, y después, pues con el tiempo, pues vamos a, como les había comentado, estos, estos troncos se van a remoler, 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 para que no se vea el tronco de afuera, y para que quede todo bien parejito, y todos los de allá también, y es lo que se anda haciendo ahorita chicas, y yo pues ya, déjenle doy la resa allá adentro, porque, se va el día, se va el día, bien rápido, entonces vamos a ir allá, en la tarde vamos a ir a, allá con la comadre, porque va a este, a, va a hacer buñuelos para vender, y le encargamos buñuelos, hace tamales, tamales, digo buñuelos para vender, y le encargamos, y entonces este, y usted que mi niña, usted que mi princesa, y usted que, si le ha estado gustando caminar, es que poco a poco, Lupita, enséñala, es que, en cuanto nos salimos, pues de la cama, mi princesa, es una reina, en cuanto ya nos salimos, pues de la grava, le encanta caminar, en la cartera, cuando llegamos, pues aquí, se vuelve loco, porque quiere que la suelte, porque ya conoce aquí ella, si mi niña, ay mi vieja hermosa, está bien harto, mi vieja hermosa, si mi niña, ya poco a poco, para sacarla, porque, le mueve su colita, saca la lenguita, ay mi muchachita, pues bueno chicas, déjenle doy recio aquí a la limpieza, porque saben que, voy a desvenar, ahorita me desvayan unos negros, poquito, ahorita se los doy, ahorita nos vemos chicas, déjenle, yo continuo, voy a, nos quedó este, poquito a birriecito, ahora en la mañana, les dije, les digo que almorzamos, y ahorita la voy a poner aquí, miren, toda la que no nos quedó, la voy a alzar, la voy a congelar, quedó bien rico el chilito, ya que se llama, muy bien bueno, porque si chilito, se lo echamos al, al, al hierro de los tamales, si, si, se lo voy a dejar, para echarse, y luego ya después, a la birrie no le va a quedar, no, mejor se lo voy a echar a la birrie, porque ya no le va a quedar chilito, y ya después no, porque no está buena, pobre de mi princesa, la reje afuera, mi chiquilla, ay, mi cielo, ahí estaba, y de a maya monadita, a ver, a ver si, a ver si me ven, miren chicas, aquí está, las calabazas, que vamos a hacer, dejen prender el foco, para que se miren más bien, calabazas, ay, aquí tengo el buen machetazo, el buen machetote, para darles con todo, para darle con toda la, a la calabaza, y, dejen primero, les voy y les muestro, ya lo que mi papá, a un tal se lo voy a dar, como me sopleteó mi papá, acá afuera, él anda a trabajar, y trabaja toda la mañana, miren, bueno, mi papá amaneció bien trabajado, todo le ha andado, todo le ha andado, limpiando el terreno, miren, ya vean como se se limpia, mejor con la soplateadora, ayer barrí, pero no hay como la sopleteadora, porque la sopleteadora, le volaron, si, ahí vuela, todo se limpia, y no, arriba ya estaba, le volaron, estaba ya sopleteada, se pletió, miren, me le dije que me le diera, una sopleteada, y miren que bonito dejó, bien limpio, miren, ay, el aire, estorbó mucho el aire, si, pues el aire, no lo compuesto, la limpia, de vuelta, de esta regada, nomás era para allá, para allá, para acá, nada, si, bueno, bueno que se fue para allá, si, miren que bonito, quedó todo, todo limpiecito aquí, bien bonito, bueno, ya le di a bien, ya, toda la que me, toda esa, la que salió, la que me, y toda la que salió acá, miren, toda la basura, que estaba allí, de los pines, esa es la de los pinos, también la, la limpio, y quedó bien, tegueme bajo, para mostrarles, porque ya vamos a ir, ya vamos a ir a quebrar, a rebanar las, como se llaman, las calabazas, miren que bonito, queda todo bien limpiecito, miren, aquí donde le limpio, ya no hay pues tanta basura, como cuando era, lo de la arbolera, pero como que era así, había poquita basura, si había ahí, pero miren, como se le, como queda, cuando está limpiecito, ahí también, donde está la alumbrada, ayer le rastrelló, todo allí, ya ven que mi esposo, siempre que está aquí, le anda rastrellando, y pues no se había rastrellado, porque pues yo me fui con mis papás, luego, luego, y ahorita, y ayer el estado aquí, miren, dejó bien limpio toda esta partecita, y yo todo ahí, toda esta parte le limpio, ahí va de vuelta limpita con la alumna, a ver si quiere, jajaja, ¿on y va mi nina? ¿on y va mi vieja? ay, mi chiquilla, mira, y ahora sí ya quiere y lupita, porque ya sabe que, que si la traes para acá, ¿eh? ¿on y va mi muchacha? mira, ya ves, ya se va mi tesoro, ¿on y va mi tesoro, eh? ¿on y va mi tesoro? no, pero ya ves, que si todos los días la sacas, todos los días, ya vas a ver que la vas a sacar a pasear, ahí está la pisadota, era donde se me quedó, mira, mira, el pie atascado, ir a ver, ay, si ya mire, ¿on y va mi muchacha? ya ve la segunda vez, que la saca lupita a caminar, el día de hoy, jajaja, mirenla, ay, mi muchachita, bien contenta, que va caminando, mírenla, ay, mi reina, tan hermosa, tan hermosa, mi princesa, ¿on y va mi princesa? ¿a dónde van mis princesas? mis bebés, mis princesitas, mis tururú tururú, mis chiquirrinas, no, pues yo tengo muchas cosas que ando haciendo acá, mi hija, mira, qué bonita mi muchachita, te ves bien bonita con mi muchachita caminando, lupita, mírala, mírala, y miren, pues así quedó bien limpiecito aquí ya el terreno, como les digo, bien, bien limpiecito que quedó, ay, Diosito santo, eso es lo que se entretiene mi papá, porque a veces cuando, viene, eso es lo que a veces me anda ayudando, porque, dice que está todo el rato allá sentado, como que se enfada, nomás estar ahí sentado, y aparte, pues también esto le ayuda a él, para sus pies, para que se le desentuman, porque también se están nomás sentados ellos, les afecta para, no le circula la sangre, en los pies, y por eso huelen mucho, si uno no, no camina ni nada, y miren, quedó ya más bonito, entonces, déjenla, llevo acá, a la esta, a cortar la calabaza, miren, con el machetazo, que le vamos a dar mate a la cala, a la calabaza, y le, a un, ¿dónde es mi mamá? Por el baño, o deje y saco el, el piloncillo, no, pues usted se la, a ver, deje y lo grabo, mejor acá abajo, porque ahí va a quebrar la, la, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí se, a ver, a ver, a ver, ponga la de esa, a ver, voy a cortar, porque se le fue como para uno, y parte del término, 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 a ver, y parte del término, Ahorita le damos otra lavada aquí arriba, ahorita limpio ahí con la escoba Los más grandes Ahorita le dije que le vamos a dar una lavada Échalos acá, para ahorita limpiar Ahorita la balas Ese sí, dale otra partida a la mitad Antes de que venga el perrito para levantar todas las semillas Porque es capaz de comerse las semillas sin daño Después se me muere Ahorita la balas Aquí estamos chicas La grabadera nuevamente Estamos este Ah, yo se la estoy pasando a mi mamá Disculpen que no me miro toda completa Pero miren Sí, es lo que estoy viendo yo Pero en cual la ponemos para si no hay otra Pero ahí es donde vamos a hacer los tamales Después mañana las sacamos Las sacamos Pues para qué vamos a poner en esta si no caben También hartos Están hartos Las sacamos Los que nos coman ahora en la noche Y los que sobre nos echamos en otra cazuela Pues sí, la vamos a sacar en otra cazuela Sí, porque no van a caber Después que Aquí está toda la calabaza Aquí agarre este platito Porque aquí vamos a poner todas las semillas Y les vamos a dar una enjuagada Y aquí ya se está poniendo Miren Va a estar a vapor Y con el piloncillo ¿El piloncillo no los va a quebrar además? No, así no se deshace con el agua Pues aquí estamos chicas Aquí estamos con lo de la calabacina Venga, usted lo va acomodando Y le va poniendo El piloncillo El piloncillo En otro lugar Aquí está Años sin comer una calabacita Más va a estar bien rica Sí Fíjate como la tortita Le está poniendo Le ponemos así el piloncillo Para que se esté reditiendo Con el calor Antes le dejaba las semillas Estaban bien buenas Las semillas Sí Con el piloncillo ¿Por qué no se las dejamos? ¿Usted no se quiso? Tu papá dice que se las va a comer Que las va a tostar ¿Qué es aquí? Me acuerdo que el medicito Se las dejaba Y estaban bien buenas Cociditas Sí, yo se las dejaba Así es chicas Pero ya después cuando Estén en su En la loya Y ya que esté Media cocidita Herbillelos Se las vamos a mostrar Chicas y chicos Pues ya Fuimos allá con la comadre Y ya está Venimos Y miren lo que nos Están tan ricos los hueñelos Pero ricos Sí, se los voy a enseñar Están buenísimos Saben cómo están de ricos Están buenísimos La gente que viva aquí Cerquita No hay nada que les venda Miren Ahorita no te las voy a pagar Es que les pasó el video Miren Están bien ricos los tamales Yo le encargué una docena Y mi mamá Los buñuelos Digo los tamales Los buñuelos Y mi mamá Le encargo otra docena Y otra docena Y a mi papá Le hizo poquitos aparte Porque a mi papá Le gustan este Que estén a guau Si a nosotros No nos gusta a guau A nosotros Nos gustan duritos Y con un atolito Que va a hacer mañana A mi mamá Porque le queda bien rico El de mi mamá Atoli blanco de masa Ay no Pero ni saben Cómo están de ricos Y dejen Según la calabaza Era para ahorita Ahorita cenar Una calabacita Pero háganme cuenta Que ya nos comimos Los buñuelos Y le apagamos Cuando nos fuimos Pero también la calabaza Está para chuparse Los dedos chicas Miren Se ve que quedó Bien rica Con dulce y piloncillo Con leche Y nosotros Nos la comemos Como les dije La otra vez Le decimos manacata Le ponemos leche Ay está tan rica La ponemos En un plato Y ya le ponemos Esta La leche Y está bien rica Así que se la aconsejamos Que la hagan Y hagan así Como nosotros les deseamos Nosotros les deseamos Manacata Ya una Suscriptada me dijo Que también ellos Les desean manacata Así pues nosotros Les deseamos manacata Yo no sé por qué ¿Por qué ustedes Les enseñaron una seama? Ah sí Las decían más antes Que manacata Y también a los camotes Sí Sí a los camotes También Mi papá Y mi mamá Y para esta ¿Cómo se llama? La carne Para los Para los tamales Pues no alcancé A ponerla Pero como ya tenemos Los chiles Pues mañana me voy a levantar Tempranito Para ponerla A freír Y ya nomás Muelo los Los chilitos Y ya Para ponerme a hacer los tamales Nos vamos a poner a hacer los tamales Mientras Hacemos los tamales Se está Se está friendo la La carne Para Para después enchelarlos Y pues es todo chicas Lo que hicimos ahora Es todo lo que hicimos El día de ahora Este Pues ya Ya mañana va a ser Año viejo Aquí A ver si les hacemos Un en vivo A ver si les hacemos Un en vivo Mañana Año viejo No estamos muy seguras Pero si ya nos las da licencia No la vamos a Yo me la voy a pasar Pues aquí Lupita y yo Con mi papá y mamá Pues estoy yo bien feliz Y bien bendecida Porque ellos Van a estar aquí conmigo Nada más nosotros cuatro Vamos a estar aquí Bendito Dios Y pues Por hoy fue todo chicas Despídense chicos del coro Despídense Hola Que pasen un buen Año viejito Y yo Un nuevo Con toda su familia Por allá Todos los que están por allá Y los que están cerquitas Y todo ¿Dónde le apá? Que se la pasen muy bien Mañana Paso mañana Contentos A gusto Con su familia Y el año que Dios nos dejó Llegar A este Pues está Pantada No sabemos Pero que Dios A este Dos mil veintiuno Que estamos ya Por recibirlo Ojalá Y que Dios Nos deje Pues ya Primeramente Dios Ya casi ya Ya se completó Y le damos Muchas gracias A Dios Pues que nos dejó llegar Y pues no sabemos Este que va a entrar Como 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 Nos vaya Si Esperemos a Dios Que bien Ya ven como está La enfermedad Y se la pasen muy bien Contentos Con su familia Con sus hijos Con sus hijas Con sus hijos Sus hijas Contentos Mañana vamos Les voy a grabar Cuando estemos Haciendo los tamalitos Y todo eso Chicas Y ya en la tarde Como le digo Ya en la nochecita Ya casi cuando vayan A hacer las doce Les haremos un en vivo Póngale que antes Pero les vamos a hacer Un en vivo Para 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 decir con ustedes Ya es año nuevo Feliz año Feliz año nuevo Con ustedes No se los aseguro Pero esperemos que si Pero miren Acá también la lunita Nos recibió Bien el aire ¿Por qué? Sus manos ¿Qué le asustiste a mamá? ¿Verdad bebé? Sí, ¿qué le asustiste a mi muchacha? Mamá Lunita La rasca y rasca Lunita Ay, mi vieja Ay, mira, mira Ay, mira Ay, mira Se le brinca Pero ella le quiere dar besos Mamá Es su forma de jugar De ella No, no Pero si la meten Sí, pues Pero es su forma de jugar Pues Ay, bebé Sí, pues Pero ella es su forma de jugar Pues Hola, contito, mamá Hola, contito Ve, contito Sí, pues Antes no me sacó La sangre Mamá Hola, contito Ve, contito, mi reina Ve, contito, mamá Ve, contito Ve, contito, mamá No rasguñizatita, mamá No me rasguñizamos Yo sí No me rasguñizamos Yo sí Mamá Mamá Ve, contito Ve allá, contito Ve, contito Córrele Ándele Ay, mi vieja Ay, mi chiquilla Ay, mi chiquilla Pechocha Contito A ver, llámela Llámela Dile, vente para acá Conmigo Ve, contito, mamá Ve, contito Ve, contito, mamá Ve, contito, mamá Ve, contito Ay, mi chiquilla Mi chiquilla Mi tesoro Pues Los despedimos Por este día, chicas Que Diosito Me las bendiga Siempre, donde quiera Que se encuentren Les mando un super abrazo Y hasta la próxima Nos vemos Bye Bye